Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Al parecer la guerrilla del ELN tendría en su poder al docente Diego Bolaño, el personero del municipio de Tame, solicita que se le respete la vida a este instructor. Al parecer la guerrilla del ELN serían los responsables del secuestro del docente del SENA, Diego Edinson Bolaño, quien fue retenido hace aproximadamente 10 días en la vereda Santa Inés, en el municipio de Tame. Nosotros desde un inicio, una vez se generó este lamentable hecho, lo hemos rechazado por todos los espacios y todos los medios. De hecho, respaldamos la iniciativa hoy que tuvo el SENA de hacer una marcha masiva, pidiendo la pronta liberación de nuestro instructor. Debemos decir que lo que todo apunta y las presunciones que se tienen es que el ELN lo tiene retenido y hemos hecho un llamado para que este grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional, lo libere prontamente, independiente de los motivos y las razones por los cuales él en este momento esté privado de su libertad. Sabemos de los dolores y las tristezas que causa no solamente para el pueblo tameño, para el pueblo araucano, sino también para el SENA como tal, para la familia y para todos sus amigos. Según el personero del municipio de Tame, se han activado los mecanismos de búsqueda del docente. Hemos activado unos mecanismos de búsqueda urgente para que desde una línea de enfoque humanitario, tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la Defensoría del Pueblo y la Personería podamos hacer injerencia, buscando que el actor armado pueda respetarle la vida. Y no pueda, sino que le respete la vida. Es lo que hemos hecho el llamado. Que hacemos un llamado para que esa unión familiar no se pueda ir perdiendo. Pero, volvemos e insistimos, independiente de la razón o la circunstancia por medio de la cual él se encuentra en este momento retenido, es un ser humano, es un instructor del SENA que se encontraba dentro de sus labores cotidianas y que hoy su familia, que hoy el SENA como tal y toda la comunidad araucana reclama que sea liberado. Para el jefe del Ministerio Público de Tame, la mayoría de los funcionarios públicos tienen temor de salir al área rural. Ese sinsabor no solamente se genera ahora para los instructores del SENA, sino para todos los que vamos al campo a hacer trabajo. Entonces, todos salimos con el temor de que algo pueda suceder porque los comentarios que se puedan hacer sobre una persona pueden generar riesgos por los grupos armados organizados que hay en la zona. Háblese de ELN o de las disidencias de las FARC. Entonces, nosotros hacemos un llamado primero a que la comunidad sea muy cuidadosa en sus comentarios. No podemos generar los riesgos para nuestros amigos, nuestros familiares. Y lo otro, para que se nos pueda garantizar hacer nuestro trabajo. Nosotros hacemos un trabajo social, de servicio. Eso estaba haciendo el instructor. Y no se puede, bajo esa óptica, retener y cohibir el funcionamiento, las labores cotidianas y diarias, llámese funcionarios del ICBF, de Red Unidos, de la Defensoría del Pueblo, de la Personería, de todos los organismos de cooperación internacional, de los contratistas mismos que van a las comunidades, que ya lo hacen con temor y con reserva, porque se pueda generar un escenario de secuestro con fines, quizás, políticos y económicos. Y es lo que nosotros, pues, estamos haciendo un llamado y que no nos impidan poder llegarles a las comunidades. Para el personero de TAM, el departamento de Arauca es más de vocación rural que urbana y por eso tienen que ir al área rural los funcionarios públicos. Como Estado queremos estar en las comunidades, pero este tipo de hechos lo que hace es que nos distancia del área rural. Y Arauca es un departamento de más vocación rural que urbana. Y de que ocurran estos hechos lo que nos lleva es a distanciarnos, a ponernos barreras, como históricamente se han presentado, barreras que con el proceso de paz estaban rompiendo, pero que volvemos a tenerlas. Y es ahí donde quizás está como todo apuntado a que necesitamos escenarios de poder trabajar tranquilamente, que nuestras familias conozcan que vamos para el campo, pero que en el mismo tiempo no sientan el temor de que quizás no va a regresar porque algo extraordinario pudo haber sucedido en las comunidades. Yo estoy seguro que el pueblo araucano reclama y exige que en las veredas haya presencia del Estado y la presencia del SENA, de la ESAD, de las mismas alcaldías municipales, allí en los centros poblados permite mayor desarrollo y permite poder avanzar en las necesidades que tiene la comunidad campesina y la comunidad más vulnerable. Los habitantes del municipio de Tam y la familia del SENA esperan que el grupo que mantiene al profesor Diego Bolaño se pronuncien.